Hola comunidad, yo voy a compartirles un relato que me contó un buen amigo. Los hechos que narraré sucedieron en el pueblo del cual soy originario, San Isidro del Estado, en el estado de Oaxaca. Esto es lo que me contó mi amigo. Recuerdo que era el año 2016, cuando una madrugada abordé la camioneta de mi hermano, en compañía de mi familia. Íbamos rumbo a Putla, Villa de Guerrero. Mi hermano conducía la camioneta, y por ahí de las 3 de la mañana llegamos al Cerro del Pájaro, a unos kilómetros de San Isidro del Estado. Ya todos veníamos muy cansados, y de pronto a lo lejos, vimos a dos mujeres triquis paradas en medio del camino. Los triquis son una etnia indígena de Oaxaca, que se localizan en la Sierra Sur. Y ahí estaban aquellas dos mujeres. Una de ellas tenía una niña en brazos. Tocamos el claxon para que notaran la camioneta, pero parecía que ellas estaban completamente idas. Nos ignoraron. Seguían mirando fijamente hacia el cerro. Y cuando íbamos a llegar a ellas, de repente, las luces de la camioneta se nos apagaron, y mi hermano se frenó de golpe. Todo en ese momento se volvió una oscuridad absoluta, y nos bajamos para auxiliar a aquellas mujeres. Pensamos que estaban perdidas o algo les había pasado, pero no era normal que estuvieran ahí a esa hora. Cuando bajé junto a mi hermano y mi esposa, notamos que la camioneta quedó volteada en dirección contraria a la que llevábamos. Todo por haber frenado tan de repente. Seguimos buscando a las mujeres, pero sin éxito. Parecía que se habían esfumado. Y entonces, las luces de la camioneta se encendieron de nuevo, y pude corroborar que no había nadie alrededor. Ni las mujeres triquis, ni mi esposa, ni mi hermano. ¿Qué buscas ahí parado? Me gritaron desde la camioneta. Y me di cuenta de que solo yo me había bajado. No todos, como según yo había visto. Desorientado miré con atención a mi alrededor. La camioneta ni siquiera se había girado, y mi familia estaba bien en el interior. Bien, pero con una mirada desconcertada, preocupados por mí. ¿Había alucinado? ¿Las mujeres triquis eran un producto de mi imaginación? Subí a la camioneta y continuamos con el camino. Adelante pude ver a las mujeres triquis, apenas subiendo a la montaña. Mirándome fijamente al lado del camino mientras me decían adiós con sus manos. Me dio mucho miedo. No sabía explicar lo que acababa de pasar. Quise pensar que era el cansancio del viaje, pero todo se sintió y se vio absolutamente real. Ha pasado tiempo, pero cada que paso por este pueblo, siento un miedo inexplicable. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!